En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí, por favor tomen asiento. Hermanos queridos, este es nuestro cuarto y último mensaje. Me gusta el nombre que se suele dar a estas predicaciones aquí en Santa Cruz, se les llama talleres, porque no son palabras únicamente para aprender, sino sobre todo palabras que tenemos que practicar, llevar a la práctica, llevar a la vida. Recordemos que son cuatro mensajes. El primero, oscuridad. El segundo, amanecer. El tercero, claridad. Y el cuarto, en el que estamos ahora, esplendor. Podemos traducir cada uno de estos talleres por medio de una pregunta. Según eso, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que no me deja ver? ¿Qué es lo que obstaculiza mi vista? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los muros que no me dejan ver? Ese es el tema del primer taller sobre la oscuridad. Y una vez más, quiero subrayar esa palabra de la que tenemos que despedirnos. Así nos cueste tanto. La palabra soberbia. Luego viene el amanecer. El amanecer se refiere a las preguntas. Las preguntas que nos llevan poco a poco hacia la claridad. Un modo interesante de ver este segundo taller, este segundo mensaje, es por medio de la siguiente interrogación. ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son los cuestionamientos que me falta hacer? A veces nos encerramos en nuestras certezas o pretendidas certezas y en ese encierro no escuchamos más. Por eso vienen esas preguntas, preguntas como ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué tipo de decisiones veo que están tomando los hijos para el caso de los que son papás? ¿Dónde está mi verdadero descanso? ¿Qué vejez estoy preparando yo? Esas son preguntas, son cuestionamientos profundos que tienen un gran impacto en la vida. El tercer mensaje se refiere al cimiento, se refiere a la claridad. Y nos dice San Pablo, el cimiento ya está puesto, es Jesucristo. No tenemos que inventarnos otro. Y lo que hemos hecho en nuestra reflexión anterior es recordar algunos textos fundamentales de la misión de Cristo porque son textos que nos ayudan a comprender en dónde está nuestro cimiento. Por ejemplo, saber que no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, podemos volvernos hacia Jesús. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esta certeza de que Cristo es nuestro Salvador debe llevarnos a evitar cualquier amago de desesperación. Si la persona individualmente considerada o si la pareja se vuelca hacia Jesús, si se postra ante Cristo vivo, con verdadera súplica, con verdadera humildad, Cristo no dejará de escuchar esas palabras. Cristo conoce tu necesidad. Acuérdate, Éxodo capítulo 3, he oído el clamor de mi pueblo. Cristo sabe de tu dolor. Cristo no es indiferente a tus lágrimas. Luego recordábamos otras frases que describen la misión de Cristo. Por ejemplo, saber que en Él tenemos verdaderamente salvación. Saber que Él es el más fuerte. En nuestra charla pasada recordábamos que el pecado es fuerte. Pecado es fuerte y echa raíz honda en el alma. Me acuerdo que dijimos, el pecado es fuerte por tres razones. Porque ataca con fuerza. Porque es perseverante en su ataque. Y porque si lo dejamos entrar, quiere gobernar todo en nuestra vida. O sea, que el pecado es fuerte. Pero hay uno que es más fuerte. Y es Jesucristo. Y también hablamos del dedo de Dios. Porque Dios quiere, como hizo Cristo en el pasaje de la mujer adúltera, Cristo estaba escribiendo con el dedo en la arena. Bueno, papá Dios, con su dedo, quiere escribir palabras nuevas en mi corazón. Y ese dedo de Dios es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Porque lo que Cristo hace, de alguna manera, es ejemplo. Pero lo que el Espíritu hace, lo hace desde dentro de nosotros. El Espíritu no obra al lado de nosotros, ni frente a nosotros, sino en nosotros y desde dentro de nosotros. Decía San Agustín de Hipona, Tú estás más adentro de mí que yo mismo. ¡Qué frase tan bella para decírsela al Espíritu Santo! Tú estás más adentro de mí que yo mismo. Y por eso el Espíritu nos da una nueva manera de vivir. Una manera nueva de amar. El Espíritu Santo transforma nuestros gustos. Vence desde dentro nuestros miedos. No hay liberación perfecta si no es cambiado el corazón. La ley de Moisés era una ley externa. Que mostraba el bien y mostraba el mal. El Espíritu Santo nos dice, Santo Tomás de Aquino, es una ley nueva. Es una ley interna. Que desde dentro hace que el bien nos guste. Y que el mal lo podamos rechazar en libertad. Esa es la maravilla del Espíritu Santo de Dios. Por eso no hay liberación completa, sino sólo en el Espíritu. Sin el Espíritu uno puede reprimirse un poco, porque se da cuenta, esto no lo debo hacer. Se reprime, pero lo sigue deseando. Sólo hay liberación completa con el Espíritu, que es el que cambia hasta nuestra manera de desear. Fíjate que cuando ya llegamos a ese punto, ya se puede hablar de un cimiento. Ya se puede decir que hay claridad. Empezamos en la oscuridad. Después del amanecer, ya podemos decir que hay claridad. Y ahora vamos para el último punto. Esplendor. Porque los que han sido renovados en Jesucristo, no pueden limitarse a agradecer la luz recibida. Nosotros tenemos que ser como la hermosa luna, que agradece la luz, pero también la refleja. Ese es el esplendor. Tenemos que llevar luz, tenemos que irradiar claridad, tenemos que llevar el mensaje maravilloso. Esto que hemos recibido, llevarlo a otras personas. Y como en este caso, hemos hablado especialmente de la familia, es evidente que tenemos que llevar el mensaje de la familia. Tenemos que llevar el mensaje del plan de Dios para la familia a toda la sociedad. Cada una de nuestras charlas o talleres ha tenido cinco puntos. En este caso, no es la excepción. Vamos a desarrollar también cinco puntos sobre el esplendor de la familia. El primer punto es que necesitamos familias numerosas, no familias irresponsables, no. El Papa Francisco en una entrevista que hizo, criticó la irresponsabilidad. La reproducción irresponsable no es parte de la propuesta de la iglesia. Por eso dijo esa expresión que a todo el mundo se la entendió mal. Él dijo, no estamos para reproducirnos como conejos. Lo que quería decir el Papa es que no se trata simplemente de reproducirse por reproducirse. La iglesia nunca ha hablado de una reproducción irresponsable. Pero, eso no significa que la iglesia le esté apostando a familias pequeñas. A familias numéricamente pequeñas. Hay un mandato que está en el Génesis y ese mandato es claro. Con la misma fuerza con la que Dios dijo, crecer, con esa misma fuerza dijo, multiplicados. O sea que es parte del esplendor de la familia que la familia sea numerosa. Bueno, esto puede resultar un poco difícil de entender para algunas personas. Y creo que debemos gastar unos minutos para descubrir cuál es el esplendor de la familia numerosa. Vamos a ver, por una parte, cuáles son los problemas de la familia escasa. La familia de pocos miembros. Y luego vamos a ver cuáles son las bendiciones que provienen de la familia numerosa. Para poder entender este primer punto. Son cinco puntos, como en las demás charlas. Para poder entender este punto, es necesario ver cuáles son las dificultades. Cuáles son los problemas de las familias escasas. Y luego vamos a comentar cuáles son las grandes bendiciones que vienen de las familias numerosas. Resulta que en una familia escasa, una familia de un hijo, de dos hijos. Se presentan muchos problemas. Problemas que no son evidentes al principio. Un cálculo matemático, un cálculo administrativo o de presupuesto, invita a muchas parejas a tener pocos hijos. El razonamiento que hacen muchas parejas es, mejor tener pocos y que puedan educarse de la mejor manera. Mejor tener pocos y que podamos dedicarles lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo. Aparentemente es un buen razonamiento. Pero resulta que la escasez tiene sus propios problemas. No solamente la escasez de dinero, sino la escasez de hijos. Yo no quiero referirme aquí a aquellos que por motivos de salud o por otras razones involuntarias solamente han podido tener un hijo o solamente han podido tener dos. Yo quiero referirme aquí, y este mensaje va muy particularmente para aquellos que de una manera administrativa y de una manera matemática, aritmética, dicen mejor pocos hijos. Pasa lo siguiente. Es vital dentro del desarrollo de la persona humana descubrir que no es el centro del universo. Es vital dentro del desarrollo humano aprender a compartir. Es vital dentro del desarrollo humano aprender a hacer paisaje mientras que otros toman el protagonismo. Es vital saber pasar al segundo puesto porque no siempre estaremos en el primer puesto. Estas son lecciones vitales. Y estas son lecciones extraordinariamente difíciles de aprender cuando solamente hay un hijo o dos hijos. Es muy difícil. Es muy difícil que un hijo único, repito, no estoy hablando del caso en el que las circunstancias forzaron así. Es muy difícil que un hijo único no se sienta al centro de todo. Es muy difícil que no sienta que es el centro de atención, que sus caprichos, sus gustos, sus preferencias y sus necesidades están siempre en el primer lugar. Pero sucede, amados hermanos, que en la vida humana y en la sociedad humana cuando ese niño sale de su pequeño núcleo familiar, cuando sale a la sociedad, no va a ser el número uno. Cuando llegue a una empresa, no va a ser el número uno. Cuando llegue a trabajar con otros, no va a ser el número uno. Se encontrará muy mal equipado para tomar una posición de servicio. Se encontrará muy mal equipado para soportar que no es ya el protagonista. Por el contrario, observemos que en una familia numerosa, ojalá una familia de tres, cuatro, ojalá más hijos, en una familia numerosa, sin palabras, la vida le enseña a cada uno de los hijos, tú no eres el único. Tu dolor no es el único que importa. Tú no eres el protagonista. Y tú tienes que ayudar lo mismo que todos. Estas lecciones son importantísimas. Son lecciones que preparan para la vida. Muchos de nosotros que hemos crecido en familias de cuatro o más hijos, en mi caso fuimos cuatro, muchos de nosotros aprendimos lecciones suplementarias que nos hicieron mucho bien. Por ejemplo, como yo era el número tres, yo recuerdo que en mi infancia yo estrené muy pocas cosas. Casi siempre yo heredaba la ropa de los mayores. Y eso no era ningún drama para mí. Ese no era una tragedia para mí. Es más, yo sentí alegría de utilizar los libros que habían utilizado mis hermanos, o de utilizar la ropa que ellos habían dejado porque ya habían crecido. Esa es una gran lección. Que para disfrutar las cosas no hay que comprarlas. Esa es una tremenda lección. Y es una lección muy difícil de dar cuando solamente hay un hijo, o cuando solamente hay dos. Porque resulta que el hijo único todo lo recibe nuevo. El hijo único todo lo recibe comprado expresamente para él. No hereda nada. El hijo único necesita hacer un esfuerzo mental para caer en cuenta que las cosas no son solamente para él. En familia, sobre todo cuando los hijos han nacido relativamente cerca unos de otros en términos de pocos meses de diferencia, en familia es espontáneo y es natural que surjan peleas, discusiones. es normal. Pero cuando no hay peleas ni discusiones, entonces la persona queda muy mal preparada para cuando llegue el momento en el que las haya. Es decir, en una familia numerosa uno se acostumbra a que sí puede haber diferencias de opinión, pero aunque yo no quiera jugar lo que tú quieres jugar, o aunque yo quiera utilizar la pelota que a ti te gusta, yo tengo que aprender a ceder. Yo tengo que aprender a prestar las cosas a los otros. Yo tengo que aprender a pedir perdón. Yo tengo que aprender que hay una autoridad, muchas veces esa autoridad se llama policía y se llama la mamá. Hay una mamá que dice bueno, se callan todos. Y en el momento en el que la mamá pone orden y dice se callan todos, yo aprendo a acatar autoridad, aprendo a respetar a mi hermano y aprendo lo más importante de todo, que las peleas no son eternas, no son infinitas. De manera que en el entorno de la familia numerosa es mucho menos probable que suceda ese fenómeno que se llama bullying. Bullying es el maltrato entre iguales. En algunos países, por lo menos en Colombia, hay un sinónimo que viene de la lengua española, en Colombia casi no se habla de bullying, se habla de matoneo. La expresión matoneo está derivada por supuesto de la palabra matón y en Colombia el lenguaje coloquial un matón es el que se cree gran cosa y que precisamente maltrata a otros. Por eso en Colombia se utiliza la palabra matoneo. En una familia numerosa el matoneo es casi imposible porque el entorno es tan pequeño que en ese entorno pequeño de inmediato se dan, salen a luz las injusticias y de inmediato hay quien puede intervenir. Está demostrado y por favor busquen los estudios correspondientes que los niños que provienen de familias escasas es decir de familias poco numerosas son niños que son más propensos a matonear a otros o a ser matoneados por otros. Y resulta que en la típica familia de hijo único el papá y la mamá trabajan. La mamá llega a las 4 de la tarde por temprano vamos a suponer el papá llega a las 7 de la noche y el niño está un poco un poco tímido un poco perezoso para hacer sus deberes escolares. La mamá piensa bueno a todos nos da pereza alguna vez y deja así la razón de la pereza del niño para hacer su deber escolar es que le tiene pereza al colegio y la razón por la que le tiene pereza al colegio es porque a las 10 de la mañana y ya son las 4 de la tarde a las 10 de la mañana fue humillado horriblemente por un compañero de clase que lo insultó de cualquier manera han pasado 6 horas si ustedes han tratado la psicología de los niños ustedes saben que los niños tienen una memoria emocional que viaja o que trabaja a una velocidad distinta de la memoria llamada intelectual la memoria emocional quiere decir que lo que le pasa al niño a las 10 de la mañana le sigue afectando por varios días pero la memoria intelectual es que el niño mismo no es capaz de ubicar la causa de su malestar eso quiere decir que los niños de familias escasas son mucho más propensos a recibir daños permanentes por matoneo que realizan bullying por matoneo que realizan o por matoneo que reciben todavía hay más problemas con las familias escasas como indica ese término que lo estoy utilizando a propósito familia escasa se supone que el gran argumento para tener pocos hijos es porque la plata no va a alcanzar y ese mensaje queda escrito por así decirlo en el ADN de los niños ese mensaje queda escrito en el en el en el código más interno diríamos en términos informáticos en el BIOS en el BIOS de esos niños y niñas queda grabado la vida es escasa y eso significa tengo que acaparar los niños de familias escasas crecen con la idea de que los bienes son escasos y que por tanto hay que acaparar los fenómenos de acumulación innecesaria de bienes lo que en inglés se llama hoarding H O A R D I N G hoarding los fenómenos de hoarding los fenómenos de acumulación innecesaria los fenómenos de codicia y los fenómenos de inmadurez emocional son muchísimo más numerosos en los niños de familias escasas la razón es muy simple desde su misma concepción esos hijos han recibido un mensaje y el mensaje es acumule 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 todo lo que pueda porque no va a tener suficiente nunca va a ser suficiente serán niños acumuladores serán niñas acumuladoras todavía hay un último desastre que quiero mencionar con respecto a esto cuando una pareja toma la decisión de tener tan poquitos hijos usualmente esto está ligado a todo un plan estratégico de anticoncepción y créanme que necesitaríamos todo un retiro para hablar sobre lo que significa la anticoncepción el daño que producen los niños pero el daño que produce en primer lugar en la pareja voy a tratar con la ayuda de Jesucristo el Señor con la unción del Espíritu voy a tratar de resumir y compactar al máximo que es lo que produce la anticoncepción fundamentalmente la anticoncepción artificial el primer problema de la anticoncepción artificial se llama aborto la gran mayoría de los métodos anticonceptivos son métodos francamente abortivos llámase aborto el desechar a un ser humano en el vientre materno ese ser humano puede tener una célula dos células cinco mil células ochocientos millones de células o dos mil trescientos billones de células pero es un ser humano desde el momento en el que se da la unión entre el espermatozoide y el óvulo desde el momento en el que existe un cigoto un óvulo fecundado desde ese momento existe un ser vivo que pertenece a la especie humana y que no tiene el código genético ni del papá ni de la mamá por consiguiente es distinto del papá y de la mamá desde el momento en el que se une el espermatozoide y el óvulo hay ser humano y desde ese momento por consiguiente la eliminación de ese ser humano constituye un aborto no es un aborto tan sangriento no es un aborto tan horrorífico como los que a veces uno tiene que ver cuando se ven pedazos de cabezas pedazos de brazos pedazos de seres humanos diminutos que han sido extraídos de los vientres maternos pero es un aborto pues bien aquellos elementos que se introducen en el cuerpo femenino como por ejemplo la llamada T o churrusco o el nombre que tenga esos elementos que se introducen en la matriz no son elementos que bloquean la entrada de los espermatozoides dicho de otra manera esos elementos usualmente de cobre o de otro material que se supone que es estéril lo que sea el material no importa esos materiales esos elementos no impiden no impiden la fecundación básicamente lo que esos elementos que se ponen en la matriz de la mujer lo que esos elementos impiden es la anidación es decir impiden que el óvulo fecundado pueda encontrar hogar en el endometrio de la mamá eso es un aborto o sea el primer elemento el primer daño del método de ese tipo y típico método anticonceptivo es producir abortos y tienen que saber las mujeres si no lo sabían tienen que saber las mujeres que están utilizando en este momento que han utilizado esos elementos si han tenido que seguramente le han tenido vida sexual teniendo esos aparatos deben acusarse de posibilidad de aborto ah pero es que es un óvulo fecundado el tamaño de un óvulo fecundado es ligeramente menor a un milímetro podría verse con el ojo humano es la célula más grande de la raza humana el óvulo es grandísimo en comparación con otras células si es un ser humano que tiene menos bastante menos de un milímetro pero es un ser humano y tú lo eliminaste y eso se llama aborto eso no tiene otro nombre si tú quieres que le cambiemos el nombre a eso entonces vete a otro idioma o lo que tú quieras pero la realidad no la puedes cambiar con palabras mataste a un ser humano impediste el desarrollo de un ser humano eliminándolo de tu cuerpo eso se llama aborto ahí no hay más que hacer no me pidas que te diga otra cosa porque no te puedo decir otra cosa en segundo lugar démonos cuenta la mentalidad que hay detrás de los métodos anticonceptivos la mentalidad que hay es que el niño es un estorbo si hay cosa que me puede doler a mí en la tierra si hay cosa que me puede causar indignación es cuando uno se encuentra esas parejas jóvenes y les pregunta uno bueno y para cuando el niño para cuando porque yo soy así yo soy entrometido yo vengo de Jesús yo tengo que servir a Jesucristo yo tengo que meterme en la vida suya porque el reino de Jesucristo es para todas las áreas y dimensiones de la vida humana yo sé que hay sacerdotes que prefieren guardar la apariencia de buena amistad con parejas con hombres y con mujeres al precio de no meterse en estos temas pero yo tengo que meterme porque el reino de Dios es para toda la realidad humana eso incluye tus finanzas eso incluye tu sexualidad eso incluye tus proyectos al futuro entonces le pregunto una pareja llevan 8 o 10 meses llevan un año de casados no hay hijos a la vista yo soy metido yo me meto en la vida de la gente porque si no no sería servidor de Cristo bueno y el hijo para cuando y entonces usualmente responde la mujer con una sonrisa que cada vez me parece más estúpida y dice ella bueno padre por ahora nos estamos cuidando vamos a disfrutar primero un poquito a veces no dice poquito sino que dice poquingo vamos a disfrutar un poquingo y ya para después que seguramente si dijo poquingo dirá después bueno examinemos la frase que ha dicho esa mujer nos estamos cuidando nos estamos cuidando y será para después nos estamos cuidando yo hago esta pregunta porque ustedes saben lo importante que son las palabras cuando uno está en este asunto de la predicación hago esta pregunta ¿de qué se cuida usted? usted se cuida de un perro rabioso usted se cuida de una enfermedad contagiosa usted se cuida de los ladrones usted se cuida de los enemigos usted se cuida de los atracadores cuando usted dice nos estamos cuidando si usted examina si usted destapa el cráneo de esa mujer y examina lo que hay en esa masa encefálica usted se da cuenta que el lenguaje de ella equivale a que el niño es una amenaza para nuestra felicidad eso es lo que significa la frase de la mujer ese niño que podría 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 estar en mi vientre es una amenaza para nuestra felicidad primero tenemos que comer en todos los restaurantes famosos costosos y elegantes del país después tenemos que ir a todas las vacaciones y todos los lugares exóticos del planeta y después si ya para ese tiempo han habilitado los viajes y tours a la luna iremos a la luna para tomarnos un selfie con mi amorcito es decir mientras no tengamos el selfie con el amorcito no vamos a tener hijo o sea que el hijo es visto como una amenaza el gran profeta de la familia en nuestros tiempos el papa por excelencia de la familia San Juan Pablo II lo dijo de una manera preciosa dijo la mentalidad anticoncepcionista ve como un enemigo al niño y ahora yo hago una pregunta entremos por favor en la mente y en el corazón de una mujer casada que lleva cuatro años cuidándose de cuidándose de que no haya niño que no haya niño que no haya niño porque el niño arruina mi felicidad que no haya niño son cuatro años en los cuales cada acto sexual seguramente ha sucedido con alguna frecuencia cuatro años en los cuales cada acto sexual ha sido visto desde una óptica tenebrosa tenebrosa que no haya niño que no haya niño que no haya cuatro años después esta mujer y el hombre respectivo dicen ahora sí ahora sí ¿qué ha sucedido en la mente de esta mujer? durante cuatro años ella ha programado las fibras de su mente ha programado su aparato emocional para rechazar a un hijo porque pocas noticias serían tan infaustas tan tristes tan desgraciadas para esa mujer como estoy embarazada esa sería una noticia espantosa o sea que lleva cuatro años programando su cerebro para que responda a la noticia embarazo con incredulidad rechazo rabia y una pregunta que salió mal y a los cuatro años esta mujer pretende cambiar el interruptor de su mente de os a on como quien dice antes no pero ahora sí hay un problema problema número uno tu cuerpo tiene memoria y hay un problema tema número dos tu corazón tiene memoria mucha gente cree que el tema de los las bombas hormonales porque no hay no se le puede dar otro nombre a eso es una bomba hormonal los tales parches anticonceptivos que se ponen las mujeres eso es decir yo no conozco una irrupción más agresiva en el cuerpo de una mujer que una bomba hormonal y me parece la ironía más terrible de esta vida que mientras las mujeres están comiendo orgánico y están comiendo sin químicos y están comiendo frutas y verduras lavadas con agua orgánica mientras ellas están cuidando que todo lo que entre a su boca sea perfectamente natural tienen un parche estoy tratando de no decir un maldito parche pero trato de evitar esa palabra tienen un parche una bomba hormonal en alguna parte de su cuerpo un parche que tiene como único propósito bloquear una función que es tan natural como los riñones los pulmones el hígado la tiroides o cualquier otra cosa y que hace esa bomba hormonal que hace esa bomba hormonal suspende la función ovulatoria eso es lo primero ya eso es una cosa para mi para mi terrible o sea tu que pensarías de una droga para que los ojos de las mujeres no vean para interrumpir la función natural del ojo que es ver tu que pensarías que a una mujer se le empezara a administrar una droga para que durante cuatro años no escuche nada que le bloquee el nervio acústico tu que pensarías que durante cuatro años se le bloqueara a una mujer la tiroides que no le trabaje la tiroides le vamos a dar solamente tiroxina artificial tu sentirías que se está abusando del cuerpo de esa señora eso es lo que hacen los anticonceptivos pero la cosa no termina ahí no solamente bloquean la función ovulatoria es que es algo que es difícil no mirar como satánico es difícil ¿sabes qué más hace? empieza a adelgazar y a endurecer el endometrio ¿por qué? porque resulta que a pesar de el bombardeo hormonal salvaje brutal invasivo que va a padecer esa mujer además de eso resulta que quizás quizás un óvulo podría desprenderse quizás y podría entonces producirse fecundación como una especie de sobreseguro para que no haya fecundación para que no haya bebé este tipo de medicamentos adelgazan el endometrio hasta llevarlo a unos límites de debilidad espantosos lo adelgazan y lo endurecen algo así como secar entonces vamos a bloquear la función naturalísima del óvulo del ovario quiero decir vamos a bloquear la función del ovario yo quiero saber cuál es la mujer que va a decir oiga yo quiero que me den una droga para no ver algo que me bloquea el nervio óptico durante seis meses ninguna mujer diría eso por favor ¿por qué entonces pretendes que te bloqueen tus ovarios? ¿por qué permites eso? entonces no solamente bloquea el ovario sino que arruina el endometrio yo tengo en mi propia familia esa historia ¿ustedes por qué creen que yo hablo con este apasionamiento de esto? porque me duele lo que ha pasado en mi propia familia gente muy cercana a mí ah yo tengo la historia perfecta la historia perfecta obviamente no voy a decir nombres ni el vínculo de parentesco que tengo con ellos él un profesional joven que tiene todo para disfrutar la vida ella una profesional joven que tiene todo para disfrutar la vida y empiezan con ese lenguaje del infierno ese lenguaje de vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos quiere decir le declaramos la guerra al bebé duraron no sé cuántos años despedazando el endometrio de esta mujer mire yo tuve sueños yo tuve visiones con lo que le estaba pasando al cuerpo de ella y yo le escribí al esposo arriesgándome a que me mandara a la porra arriesgándome a que me insultara yo le escribí le dije mira yo creo que esto viene de Dios escúchame este mensaje ustedes están haciendo mal silencio total no me respondieron ni una palabra después de que arruinaron y despedazaron el endometrio de esta mujer después de que la matriz de ella quedó seca como si le hubieran echado cloro entonces decidieron un día ahora como que sí y el cuerpo dijo pues ahora como que no hasta el día de hoy estériles y ya por edad estériles y hasta la muerte estériles esa es la realidad de los anticonceptivos esa es la realidad y la próxima mujer que me venga a decir a mi no yo si quiero utilizar pastillas yo le voy a decir porque no te utilizas un bloqueo de nervio óptico padre y entonces que hacemos necesitamos una verdadera conversión en tres direcciones primera dirección la primera dirección se llama métodos naturales de pocos temas he hablado yo con tanta confianza y tanta apertura con parejas como sobre este que tenemos en este momento métodos naturales que quiere decir la gente mira los métodos naturales como una especie de injerencia extrínseca una vez me decía en una charla después de una charla me decía un señor que estaba bastante alterado sobre todo que yo vi que él era más alto y iba más al gimnasio que yo yo me alcancé a asustar me decía este señor o sea que según usted padre yo tengo que ver una bendita tabla para ver cuando puedo estar con mi esposa pues o sea la tabla es la que me da permiso ahora yo tengo que pedirle permiso a una tabla entonces yo le dije no también puede pedirle permiso al termómetro no eso no fue lo que le dije mire si la vida de amor de ustedes como pareja se limita a los actos sexuales lo primero que ustedes tienen que realizar es su vida de amor señor si la única manera que usted tiene de expresarle amor a su mujer es teniendo un acto sexual con ella lo primero son tres conversiones dijimos la primera conversión es necesito que usted por favor revise su vida de amor porque yo como sacerdote le puedo contar la otra parte de la historia la que su esposa seguramente nunca le va a decir y la realidad es que un número aterrador de mujeres se sienten profundamente insatisfechas y la raíz de su insatisfacción no es que tengan incapacidad para experimentar placer sexual hasta sus cumbres más altas lo que las frustra no es la falta de placer sexual sino la falta de comunicación comprensión ternura romance detalles cercanía compañía apoyo he mencionado como cinco o seis palabras es aterrador ver la diferencia entre el lenguaje afectivo del hombre y el lenguaje afectivo de la mujer lenguaje afectivo del hombre ¿está lista? ese es el lenguaje afectivo del hombre ya o espero un poquito ese es el lenguaje afectivo del hombre lenguaje afectivo de la mujer compañía comunicación ternura apoyo diálogo romance detalles entonces si la vida de amor de la pareja se limita únicamente a esta lista o que o espero o que si esa es toda la vida de amor de ustedes por supuesto que el único lenguaje que sirve ahí es evitemos más bebés pero una de las grandes ventajas de los métodos naturales bien hechos bien practicados es que efectivamente muchas veces no se recomienda acto sexual a menos que se quiera que haya embarazo y el hecho de que no se recomiende acto sexual es una gran cosa léelo de este modo no se recomienda acto sexual quiere decir hoy se recomienda ternura hoy se recomienda compañía hoy se recomienda romance hoy se recomienda caricia no se nos olvide que la fisiología y la curva de respuesta sexual son muy diferentes en el hombre y en la mujer para el hombre yo no soy sexólogo de profesión pero créanme que uno oyendo pareja se vuelve o no se vuelve sexólogo pero eso es porque la gente tiene muchas inquietudes sobre esto y porque las frustraciones especialmente de las mujeres son aterradoras y los hombres creen que todo consiste simplemente en que ella esté dispuesta 7-24 7 días a la semana 24 horas al día necesito que esté lista dispuesta bueno que ya o que ese es todo el romance claro la mujer extorsionada por el terror de perder al esposo dice ya casi porque había una mujer que siempre le decía al esposo yo no sé si esas historias son verdad o no pero había una mujer que siempre le decía al esposo el famoso cuento el dolor de cabeza el dolorcito de cabeza tengo dolor de cabeza estoy como indispuesta dolor de cabeza entonces el esposo se puso a leer de psicología femenina y le dijo mira aquí este libro dice que ustedes las mujeres son muy buenas para hacer multitarea multitasking ese es el don que la naturaleza le dio al cerebro femenino ustedes son multitarea entonces amada mía si tú eres multitarea ¿por qué no puedes al mismo tiempo tener dolor de cabeza de estar conmigo? multitarea entonces el método natural no hay que verlo simplemente como hoy sí hoy sí mañana no mañana no nunca nunca mañana no el método natural significa profundice su relación su comunicación yo esto no me lo estoy inventando yo no he estado casado yo no sé lo que es una suegra pero he tenido cerca muchísimas muchísimas parejas y he conocido parejas que han entrado por estos caminos y sabe que es lo que la gente agradece más sobre todo la mujer ahora nos comunicamos más el solo hecho de que el hombre se asume a la riqueza y a la complejidad del organismo femenino es una belleza para la mujer es una belleza porque ella deja de ser una cosa que está disponible como una muñeca de esas muñecas eróticas que además parecen sacadas de una película de terror por lo que yo he visto ella deja de ser una muñeca de plástico y empieza a ser un ser humano un ser humano al que hay que conocer entender valorar cuidar amar mimar es decir la sexualidad se humaniza la sexualidad se humaniza para llegar a las familias numerosas necesitamos estos métodos naturales y los métodos naturales humanizan por supuesto viene un segundo punto hay una gran cantidad de negocios que dependen de convertir al ser humano en particularmente al varón ahora ya se está intentando también con la mujer convertirlo en una bestia y como te sientes hoy amado mío pregunta la esposa eres una bestia te deseo claro cuando el ser humano se convierte en una bestia cuando el hombre se convierte en una bestia que en algunos casos no cuesta mucho trabajo cuando el hombre se convierte en una bestia entonces eso produce dinero produce dinero porque seguramente se suscribe a un canal de pornografía en internet produce dinero porque seguramente paga un canal X doble X triple X 80X en la televisión produce dinero porque entonces tiene que comprar juguetes sexuales produce dinero porque tiene que pagar anticonceptivos produce dinero porque cuando está lejos de la esposa aplica con la secretaria lo que aprendió con la esposa y eso no es un chiste tristemente oiganme esto queridas mujeres porque yo estoy tratando de defender la dignidad de la sexualidad humana y sobre todo la dignidad de la sexualidad femenina cuanto más sexo estéril tengan ustedes con sus hombres más están inculcando en el corazón y en la mente de esos hombres una lección espantosa y es que el sexo es un entretenimiento sin consecuencias y si el sexo es un entretenimiento sin consecuencias ¿qué más da que lo tenga con la esposa con la secretaria con la prima de la secretaria con la hija de la prima de la secretaria con la hija de la prima y con la prima y con otras tres ¿qué más da? ¿qué importa? una vez que el sexo es un juguete una vez que el sexo es puro entretenimiento ¿qué importa? con quien se tenga y por eso como lo he comentado en otras oportunidades las mujeres les han hecho los cursos de infidelidad a sus esposos porque cuanto más se riega la mentalidad anticoncepcionista más se difunde la mentalidad de que el sexo es entretenimiento sin consecuencias y una vez que en el cerebro masculino queda implantada esa idea ya no importa con quien se haga por el contrario cuando se aprenden bien los métodos naturales una de las cosas que aprende el hombre es precisamente hacer dueño de su cuerpo es decir a no ser una bestia eso es lo que aprende a no ser una bestia aprende a ser humano aprende a ser dueño de su sexualidad y un varón dueño de su sexualidad es un varón mucho más seguro cuando está fuera de casa si usted como esposa utilizando el método anticonceptivo que se le dé la gana métodos artificiales que permiten 724 si usted como esposa le da esas clases a su esposo la consecuencia se sigue y cuál es la consecuencia la consecuencia es que queda implantado en el cerebro y en el corazón de este hombre que el sexo es un entretenimiento eso significa que cuando me canse contigo cuando ya no sea interesante contigo cuando tú estés muy problemática cuando tú ya no seas tan atractiva pues ya habrá alguien que será atractivo ya no serás tú sino será otro así que queridas damas es el mejor negocio para ustedes humanizar la sexualidad porque cuanto menos bestia sea el esposo eso sonó como feo cuanto menos apasionado e irracional sea el esposo en términos de su sexualidad mucho más probable que sea una persona fiel esto hay que practicarlo desde el noviazgo por eso el mejor consejo para una mujer soltera es jamás se le ocurra tener sexo si no existe garantía real de que es una unión para el resto de la vida y la garantía real proviene de dos cosas no una sino dos primera cosa se ha celebrado con la debida preparación el sacramento del matrimonio y segunda cosa mi esposo sabía perfectamente lo que estaba celebrando y se sentía feliz de celebrarlo así no es que el sacramento del matrimonio por sí mismo resuelva todo de una manera mágica porque alguno me va a decir ah pero es que también los que se casaron por la iglesia son infieles si, si, si yo sé eso por eso se necesitan las dos cosas que haya sacramento del matrimonio pero además se necesita que se haya celebrado ese sacramento desde una profunda y verdadera convicción para seguir creciendo en la fe bueno yo creo que ahí tenemos un pequeño resumen hay muchos temas que quedan incompletos pero ahí entienden ustedes porque yo soy un fanático de las familias numerosas el último argumento que les doy es miren lo que está sucediendo allí donde las familias no son numerosas cuál es el futuro de Francia ustedes creen que con marchas republicanas se van a tapar los problemas de Francia resulta que la pareja de franceses cristianos o ateos tiene uno máximo dos dos máximo hijos y los musulmanes de nacionalidad francesa tienen siete y ocho hijos que crees tú que va a pasar en Francia dentro de 30 años o sea haz la aritmética por favor haz la aritmética y pregúntate que va a pasar ahí es decir como comentaba con cierta chispa de inteligencia y de humor algún obispo no se nos olvide que hay guerras que hay que ganar en la cama de modo que se necesitan familias numerosas con responsabilidad la responsabilidad en que consiste sobre todo la gran responsabilidad no es tanto un asunto de cifras y números es un asunto de calidad de relación con otras personas alguna vez me preguntaron padre usted que le hace tanta propaganda a las familias numerosas que dice el caso de Jesús porque según la iglesia católica Jesús fue hijo único es que resulta que en la época de Jesús aquellos niños y niñas no crecían metidos en un apartamento cerrado con llave guardado por una portería donde está un vigilante que tiene una ametralladora es que los niños en la época de Jesús crecían juntos es verdad que Jesús no tuvo hermanos de papá y mamá hay muchas pruebas bíblicas del hecho que Jesús no tuvo más hermanos en ese sentido pero es evidente que creció tan unido a otros que eran sus parientes que de hecho la Biblia los llama los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús porque crecieron así juntos o sea que el caso de Jesucristo es único porque en cierto sentido fue hijo único pero en otro sentido Jesucristo desde el principio fue el primogénito entre muchos hermanos ese era el primer punto son cinco puntos ¿no? pero los otros puntos son mucho más breves y yo sé que el primer punto era el más difícil el de las familias numerosas yo invito a los que no se han casado yo invito a los que están casados hace poco a que se planteen seriamente pero seriamente vamos a tener una familia numerosa una familia que sea escuela de amor una familia que sea escuela de convivencia una familia que prepare a nuestros hijos y a nuestras hijas para la sociedad segundo punto familias sólidas felices abiertas a la misericordia y el servicio estamos en el esplendor es decir cuál es el evangelio de la familia que tenemos que llevar a otros familias sólidas felices abiertas a la misericordia y al servicio en que consiste el tema de la solidez la solidez afectiva es la herencia más bella que tú le puedes dejar a tus hijos la solidez consiste en la certeza de que mi papá está y estará mi papá me ama y me amará mi mamá está y estará mi mamá me ama y me mima ah no es como mi mamá me ama y me amará la solidez consiste en eso la solidez emocional es ese tesoro y por eso yo sé que la fidelidad yo sé que las renuncias que hoy se piden particularmente a los papás y a las mamás son duras muy duras pero pero vale la pena cada día que ustedes dan a sus preciosos niños cada vez que ustedes secan las lágrimas de sus ojos cada vez que ustedes le dicen a esa chiquilla asustada no te preocupes hijita todo va a salir bien esas palabras esas palabras son el bálsamo precioso esas palabras después de que tú te hayas muerto seguirán resonando en el corazón de esa niña que ya no será una niña será una mujer grande pero ella seguirá escuchando en sus oídos y en su corazón no te preocupes hijita al fin todo va a salir bien esas palabras hay que decirlas ese abrazo hay que ofrecerlo por favor papás y mamás piensen muy bien sobre todo en las épocas más vulnerables de sus hijos piensen muy bien si es necesario si es absolutamente indispensable ausentarse del hogar cuando uno es adulto uno se contenta hasta con Skype uno se contenta con la comunicación virtual los bebés los niños pequeños necesitan mucho más que comunicación virtual los bebés necesitan comunicación táctil necesitan abrazo necesitan beso necesitan el aroma algún psicólogo decía que de los cinco sentidos tradicionales del cuerpo humano el más despreciado es el olfato pero resulta que el olfato nos pone en comunicación con experiencias tempranas de infancia el olfato es clave clave por supuesto que se espera que todos seamos aseados se espera pero quiero decirte que incluso más que el aseo es el humor natural tuyo lo que queda grabado en ese hijo en esa hija y hasta ahora no se puede mandar por Whatsapp hijo ahí te mando un poco de mi aroma y a pesar de que inventan unos iconos llaman eso o iconos dicen otros el icono del abrazo el icono del te quiero la sonrisa tu hijo no necesita solamente un icono no necesita un abrazo dibujado descrito necesita sentir la temperatura de tu cuerpo me pasó una cosa con mi mamá yo no era niño cuando me pasó esto que le voy a contar yo tenía unos 17 años yo era ciclista en esa época es decir practicaba de manera aficionada el ciclismo lo que debo decir tuve un accidente en ese accidente estuvo a punto de fracturarse en el cráneo si ustedes examinan esta parte deforme de mi cabeza ustedes se dan cuenta que tengo aquí unos cabellos blancos que fueron efectos de unas medicinas muy fuertes que tuvieron que ponerme ahí y desde esa época me volví gritón bueno no en serio ya hablando en serio tuve un accidente tuve un accidente grave en bicicleta o sea hubiera podido ser mortal o sea yo le debo a Dios nuestro Señor que me salvó porque literalmente me estrellé contra un bus yo no sé cómo pude sobrevivir pero de ese día en adelante entendí que yo si era cabeciduro bueno cuando yo llegué a casa después de que me atendieron en el hospital yo tenía mi cara hinchada amoratada tenía una venda aquí obviamente me habían quitado una parte del cabello para poder atenderme la herida en el cráneo mi mamá entró en un estado de nervios terrible después me abrazó esto me parece tan lindo voy a tratar de no llorar mire me abrazó oiga yo sentí que su corazón estaba acelerado si ella me dice por Skype si hubiera habido Skype en esa época en esa época había señales de humo si mi mamá me hubiera dicho por Skype hijo te quiero muchísimo me hace sufrir muchísimo lo que has pasado no hubiera producido el impacto yo abracé a mi madre y yo todavía puedo sentir aquí el pecho de ella y su corazón a 130 pulsaciones por minuto no se me va a olvidar mientras yo esté en esta tierra que el corazón de mi madre se aceleró eso es solidez los hijos de ustedes necesitan eso necesitan sentir el aroma el beso el roce de la barba una vez me pareció la cosa más tierna del mundo le decía una hijita una niñita le decía al papá papá me puedes dar otro besito papá se iba para un viaje y el papá pues un poco ya preocupado más por el viaje que por la hija seamos sinceros le dijo amor pero ya te di el besito de despedida no dame otro es que me gusta como se siente tu barba le dijo ella esas son las cosas que después se convierten en tesoros y en recuerdos imborrables esa es la solidez el sentirse amado el sentir mi papá está y estará cuesta trabajo ser fiel en el matrimonio a veces puede ser heroico cuesta trabajo abstenerse de un adulterio que parece servido en bandeja a veces puede ser heroico pero oiganme papás oiganme mamás vale la pena vale la pena es heroico pero vale la pena vale la pena para poder un día mirar a los ojos a esos hijos y que ellos también te miren a los ojos y te digan papá gracias por todo lo que hiciste por mí esas son familias sólidas esas son familias felices pero atención familias abiertas también a que dijimos a la misericordia a la solidaridad no encierren a sus hijos en una prisión así sea una prisión de color rosado los hijos de ustedes necesitan entender que hay dolor en el mundo y necesitan sentirse orgullosos de que sus papás hacen lo que pueden para aliviar el dolor del mundo por esa misma época de la bicicleta un poco más joven como a los 16 años de edad yo estaba en un grupo de oración y se organizó una visita a un ancianato hasta entonces para mí la gente pobre era una realidad que existía en el mundo pero debo ser sincero aunque mi familia no era adinerada era una familia de clase media yo no sabía lo que era miseria fuimos a visitar uno de los ancianatos más pobres un ancianato paupérrimo de la ciudad de Bogotá hacia el sur llegamos allá y a todos y a todos a cada uno de nosotros nos asignaron que teníamos que estar una media hora o una hora conociendo a los que allí vivían recuerdo cuando entré al cuartico donde estaba un viejito abandonado de su familia abandonado de todos y lo primero que me impactó a mí que estaba acostumbrado a bañarme cada día a ponerme ropa limpia y a vivir en una casa aseada lo primero que me impactó fue el penetrante olor a orina humana ese olor inconfundible de amoníaco que te golpea inmediatamente en el nervio olfativo hermanos míos cuando ustedes vayan a educar en la solidaridad a sus hijos no olviden que tienen que sentir el amoníaco no permitan ustedes que sus hijos consideren como gran solución para la pobreza hacer donaciones a distancia hay una predicación bellísima del Papa Francisco sobre este tema dice Francisco hay veces que ayudamos a los pobres como deshaciéndonos de los pobres como quien dice ahí te tiro esa moneda ahí te lanzo esa monedita para que no me estorbes por favor lleven ustedes a sus hijos a donde se pueda sentir el olor real de la miseria no para que se acostumbren por supuesto sino para que más bien sepan contra que tienen que luchar y como es necesario humanizar esta tierra tercer punto que las familias sean escuelas de fe no asignen la responsabilidad de la evangelización solamente a la parroquia o solamente al colegio los papás según la Biblia los papás son los primeros evangelizadores cuando Dios te conceda la gracia de ser papá querido amigo tú vas a ser el primer catequista de tu bebé sobre este tema he hablado muchas veces porque me fascina la perspectiva bíblica de la evangelización en casa solo quiero recordar una historia que la he dicho varias veces y que siempre me conmueve ustedes saben muy bien que dentro del hogar el papá es visto por los hijos como la gran autoridad a veces casi que se endiosa el papá hay una explicación neurológica y psicológica de por qué el papá es más endiosado que la mamá la razón es que el aparato de fonación es decir las cuerdas vocales cambian mucho más en el varón que en la mujer de manera que el tono de voz de la mamá se acerca bastante al tono de voz de los hijos en cambio el tono de voz del papá es completamente diferente eso hace que la potencia de la voz paterna tenga una autoridad y tenga una fuerza que no alcanza la voz femenina por ella misma así sucede particularmente en los niños pequeños y por eso los niños pequeños ven al papá como Dios ese es su gran héroe papás vayan a misa con sus hijos supongamos que tú tienes un hijo varios de ustedes tienen hijos en esas edades de 4 o 5 años tú vas a misa con tu hijo y resulta que tu hijito te ve así como a la altura del techo guardaba las proporciones tu hijo te ve como si tú tuvieras 6 o 7 metros de altura eres el gigante eres el que todo lo sabe eres el que todo lo puede eres el Dios para él y resulta que llegan a la iglesia y el papá se arrodilla delante de Jesús Eucaristía esa es la mejor catequesis para un niño porque sin que tú lo digas con tus palabras el mensaje que le estás dando a ese hijo es si mi papá es wow mi papá y si mi papá se arrodilla delante de Jesús como será Jesús eso es catequesis eso es catequesis que daño que causan los papás cuando dicen bueno vayan para misa yo me quedo aquí viendo las noticias vayan para misa yo me quedo aquí viendo el partido hacen un daño salvaje porque lo que están aprendiendo los hijos sobre todo los hijos varones es que la fe es una cosa de mujeres una cosa de niñas una cosa de gente débil por supuesto esos hijos apenas llegan a la adolescencia lo primero que dejan es la misa papás sean ustedes los primeros catequistas los primeros tengo que recordar aquí otra historia que me fascina me fascina me hace feliz es la historia de un sacerdote de mi comunidad un hombre ya bastante mayor a estas alturas de más de 70 pero él recuerda una historia de su infancia y lo que les voy a compartir brevemente es la historia de la infancia de este padrecito ellos vivían en el campo tenían que hacer un largo recorrido desde la montaña bajar al pueblo para ir a la misa el domingo y entonces eran dos hijos el papá con sus dos hijos y con algunos otros primos primas hacían un pequeño grupo que bajaba de la montaña de la casita en la montaña bajaba hasta el pueblo la bajada les tomaba vamos a suponer como una hora y la subida un poco más penosa requería como hora y media cuando salían de la misa el papá y el dato es importante el papá les preguntaba a ver claudia claudia era una de las primitas ahí claudia de que usted se acuerda de que fue la primera lectura ay yo no puse cuidado bueno no sea así próximo domingo esté más atenta a ver quien se acuerda de que fue la primera lectura yo 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 me acuerdo él era el primer catequista oiga y les hacía lo que hoy se llama lección divina a los hijos les iba preguntando y usted entendió lo que dijo el padre ay no yo no entendí nada yo me distraje es que ese padre no se le entiende nada es que ese padre regaña mucho bueno pero además de los regaños que aprendió bueno aprendí que Jesús nos dice que tenemos que perdonar al niño algo le quedó los papás primeros catequistas muchas veces las lecciones no tienen que ser tan formales como una clase de catequesis nuevamente tengo que evocar el ejemplo que recibí en mi propia familia una de las catequesis más hermosas que me dejó mi madre Dios la tenga en su seno fue el día que llegó el recibo del banco certificando que se había pagado hasta el último centavo de la hipoteca de la casa es decir después de años y años y años de esforzarse pagando cada mes por fin la casa era nuestra por fin llegó el papelito ese ese papelito que los que han trabajado por tener una casa saben cuánto vale ese papelito llegó el papelito que certifica ya está cubierto todo lo de la hipoteca ya la casa es de ustedes mi mamá tomó ese papelito el papelito que acababa de recibir y delante de todos nosotros que estábamos ahí se arrodilló en la sala de la casa levantó sus manos al cielo con el papelito entre sus dedos y dijo gracias señor yo sabía que tú no nos ibas a fallar te alabo te bendigo señor esa oración la hizo mi mamá me parece estarla viendo con sus bracitos regordetes alzados al cielo con sus manos extendidas a lo alto y un papel en su izquierda hasta eso me acuerdo que fue en la izquierda eso es ser evangelizadores de los hijos evangelicen a sus hijos la parroquia puede complementar el grupo de oración puede complementar los retiros pueden complementar pero serán solo complementos la familia tiene que ser evangelizadora cuarto punto más breve vamos llegando al final las familias tienen que tener experiencias de evangelización explícita es decir cuando los hijos de ustedes hayan crecido cuando sus hijos ya sean un poquito mayores busquen que ellos participen de buenos grupos donde puedan salir a evangelizar la experiencia de salir a evangelizar la experiencia de recibir uno que otro rechazo y una que otra humillación les hace bien eso los madura eso les hace apreciar la fe que han recibido si los hijos de ustedes tienen inquietudes de ser catequistas apóyenlos pero no se limiten a apoyarlos exíjanles hay papás que miran a la hija catequista como más o menos una cosa como antes jugaba con muñecas y ahora juega con los niños de la parroquia no catequizar en la parroquia es evangelizar así se cultivan las vocaciones y tomen en serio por favor si alguno de sus hijos o de sus hijas les dice mamá yo estoy como pensando ser monjita mamá ¿saben que se me ocurrió que yo me vería bonita con un hábito? tomen en serio a sus hijos no vayan a caer ustedes en el error de una señora que yo tuve en mi familia que cuando rezaba en el grupo de oración decía señor dale hijos sacerdotes a todas mis amigas no hay que arriesgar también los propios quinto y último punto esto se acabó mis hermanos esto se acabó no se nos olvide que la familia tiene que estar en formación permanente no den la fe ya por supuesta ya por garantizada es necesario estar en formación permanente yo estoy tan feliz de este retiro tan feliz de ver a los papás aquí tan feliz de que los hijos de ustedes saben mi papá está hoy ya oyendo una predicación eso es bonito que los hijos sepan que ustedes toman su fe en serio que la fe para ustedes es un ingrediente tan importante que le gastan tiempo le gastan amor le gastan dinero eso es muy importante hermanos queridos ese es el esplendor de la familia familias numerosas familias sólidas familias que son escuelas de fe familias donde se tienen las primeras experiencias de evangelización explícita familias en formación permanente que esas familias las conceda Dios por su bondad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén